Bueno, ahora vamos a cambiar drásticamente de tema. En la historia de vida de esta noche le voy a compartir los comentarios de un motociclista argentino que salió de su casa con 300 dólares en el bolsillo y anda recorriendo el mundo en su máquina Honda. Lleguano Gales, el argentino Esteban Licio, quien por tres años ha recorrido América Latina en su motocicleta. Su destino era conocer todo el continente americano hasta Alaska. Sin embargo, su visa americana fue negada y su recorrido solo llega a México. Ahora la ruta es alterna por los países de Sudamérica que no visitó. Es una sumatoria de varias cosas, principalmente es un sueño. Creo que todo biker, todo motociclista sueña con hacer un viaje así alguna vez en su vida. Y bueno, básicamente es eso, estoy cumpliendo un sueño. Después también se han sumado varias cosas. Un momento de mi vida en el que no sabía qué es lo que hacía en este mundo. Y dije, bueno, vamos a ver. O sea, no estaba conforme con lo que estaba haciendo en mi país. Estaba trabajando en algo que no era lo que yo me había recibido. Y bueno, y así varias cositas, pero bueno, básicamente es un sueño que estoy cumpliendo. ¿Cuál es el objetivo de este viaje? Bueno, en realidad el objetivo es conocer la mayor cantidad de países de América. En un principio la idea era llegar hasta Alaska, pero me denegaron la visa para Estados Unidos. Entonces la idea ahora es conocer todos los países de Latinoamérica. Y bueno, como objetivo sería ese, conocer gente, lugares, costumbres, tradiciones, conocer un poco qué hay fuera de mi país, ¿no? Los amantes de las máquinas son solidarios y a nuestra frontera Nogales Biker lo acogió, como lo han hecho centenares de familias en su larga travesía. La calidez de la gente que dice es lo que le ha permitido llegar hasta donde está. Lo que más rescato yo es la gente, ¿no? Porque básicamente en estos tres años de viaje yo no he pagado prácticamente nunca un hotel. Siempre ha habido una puerta que se ha abierto, ya sea un club de motos, como acá en el caso de Nogales, que me ha recibido Nogales Biker, acá un lindo club, familiar, con muy buena onda. Y así en muchísimos países, clubes de motos, estaciones de bomberos, gente que he conocido en el camino, en un semáforo, que me ha invitado a su casa. O sea, muchísima, muchísima, muchísima gente. Y bueno, lo que rescato entonces es eso, que hay todavía mucha buena gente en este mundo, digamos, que hay mucha gente solidaria. Y como siempre digo, yo he llegado hasta acá gracias a la gente. Son largos los recorridos y su única compañera es su fiel motocicleta, donde están plasmados los recuerdos de cada lugar que sus ojos han visto. Y de regreso repito algunos y hago otros países nuevos por los que no pasé. Yo salí de Argentina a Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, y de ahí crucé a Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, México. Entonces ahora vuelvo a repetir todo Centroamérica hasta Colombia, cruzo a Colombia y Sudamérica. Y de ahí tomo hacia el otro lado, digamos, Venezuela, Guyana, Brasil, Uruguay, la idea es atravesar Argentina, Chile, bajar por Chile hasta el sur, ir a Ushuaia, que es el fin del mundo del lado argentino, y después volver a subir a Córdoba, que está a unos 3.000 kilómetros, está en el centro del país. ¿Qué nos puedes platicar de tu moto? La moto es una Honda Falcon 400, en este momento de viaje tiene unos 60.000 kilómetros, y nada, es una excelente moto, la verdad que se ha portado muy bien, le tendré que hacer un monumento a la moto porque muy pocos problemas me ha traído. De México se lleva importantes experiencias, una ruta que invita a disfrutar del camino y cálidez de su gente, con una política de vida, de luchar por los sueños. Yo siempre, siempre ha habido gente que me va recibiendo en el camino, como acá el club de Nogales Bikers, la verdad estoy gratamente sorprendido y agradecido, muy muy agradecido con todo ello, porque no solamente que me han dado un lugar donde dormir, sino que me han ayudado en muchísimas cosas, me dan de comer, me dan de su amistad, me dan todo lo que pueden darme, me lo dan. Bueno, México la verdad es un país muy grande, hace ya casi un año de los 3 que estoy en México recorriéndolo, y la verdad que estoy muy muy, bueno, enamorado por así decirlo de México, me gusta mucho, tiene muchas costumbres, muchas tradiciones, y muy buena gente, como siempre digo, si hay una frase que me gusta mucho que dice hay una rara conspiración para hacernos creer que la vida es eso que sucede lejos de lo que soñamos, y no es nada más distinto que eso, se puede vivir en lo que uno sueña. Con imágenes de Carlos Reyes, para el canal de las noticias, Claudia Gómez.